Candidato, para que nos comente parte del proceso electoral, cómo se ha desarrollado, no solamente en el Estado de Monaga, sino en el resto del país. Bueno, primero quiero saludar a todas y a todos. Para mí es un inmenso placer estar nuevamente aquí en el Grupo Escolar Rafael María Varal, ejerciendo el derecho al voto en democracia, en libertad, en soberanía e independencia de nuestra patria. Los reportes que tenemos de todo el país son satisfactorios, altamente satisfactorios. En participación, en organización, en instalación de mesas, en instalación de las mesas, en la presencia de la gente votando. Deja, compártelo, déjalo, por favor. En la participación de la gente, en la participación de la gente, en estar ahí presente, no solo la gente, sino la organización de los partidos políticos que los hemos visto, que están chequeando, verificando, haciendo todo su trabajo. Creo que es una extraordinaria jornada. Más si sumamos que estamos en tiempos de pandemia, más si sumamos que estamos en tiempos en los cuales hay que tomar todas las medidas de bioseguridad, las cuales se han cumplido sin ningún tipo de inconveniente, las cuales se han verificado en todas las instancias de la votación. Y nos sentimos enormemente satisfechos. Creo que Venezuela está dando un paso enorme hacia la consolidación de la paz, que no debe quedarse nadie en su casa. Nadie debe quedarse en su casa. Votar hoy es un instrumento de rebeldía contra el imperialismo. Es un instrumento de levantar la voz, los venezolanos y las venezolanas, y expresar claramente cuál es su preferencia política. Así es en democracia. Así es en democracia y así debe ser. Fíjate que nosotros debemos tener los resultados de estas elecciones hoy. Hoy debemos tener los resultados de estas elecciones. Un mes después todavía no sabemos quién ganó las elecciones en Estados Unidos. Una gran diferencia entre un sistema simple, transparente, universal, directo, secreto, y un sistema muy complicado, un sistema que obedece a lo que deciden las cúpulas. Un mes después todavía no se sabe en Estados Unidos, y hoy nosotros vamos a saber quiénes serán los diputados y los diputadas de la patria. El candidato está con un grupo de radio a esta hora. Usted ya sabe que se ha realizado un recorrido con los diferentes centros electorales que hayan realizado en los ángeles y que tengan sido la influencia de los votantes. Fíjate que nosotros distribuimos la hora de la votación, ¿no? De la votación a lo largo y ancho de Venezuela, las distintas personas ligadas al partido, a nuestro partido y a los movimientos políticos. Nosotros nos tocaba a las 11, vinimos para acá, pero antes dimos una vuelta por varios centros electorales y la presencia, repito, por eso lo podemos decir con toda propiedad, presencia en todos los centros. El proceso es muy rápido, a pesar de que el proceso es muy rápido, nosotros votamos 5 en 5 minutos. Aquí, 5 votos en 5 minutos. Y el proceso es muy rápido, pero hay gente afuera, lo cual nos habla de la extraordinaria participación de nuestro pueblo. Cero desorden en ninguna parte, no hay manifestaciones de ningún tipo de violencia hasta ahora. Ojalá que aquellos que promueven la violencia y le dicen a un país en democracia desde otros lugares del mundo cómo debe hacerse, no vayan a cometer el error de llevar adelante actos de violencia contra nuestro pueblo. Que esta jornada finalice en paz, sin ningún tipo de problema, para el bien de la patria y para el bien de la humanidad. Candidato, acá en el Estado Mundial de 53 personas del exterior se paró en ese comicio, dos de Brasil, uno de México. ¿Cuál es ese mensaje que el pueblo ha hablado con todos los funcionarios que están realizando? Fíjate que desde que comenzó este proceso, tanto el jefe de Estado, jefe de Estado, estoy hablando de jefe de Estado, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, hizo un llamado a todo el que quisiera venir a Venezuela a presenciar estas elecciones. A ver cómo se hacen unas elecciones, a ver cómo nuestro pueblo participa. Para nosotros no es ningún problema que estén aquí ciudadanos de otras partes del mundo, al contrario, bienvenidos. Me hubiese gustado que los que más hablan tonterías hubiesen venido verdaderamente. La Unión Europea fue invitada con suficiente antelación y no quisieron venir porque a ellos les encanta dirigir los procesos de otros países. Nosotros tenemos un proceso aprobado, comprobado, alabado por el mundo entero como no los mejores, sino el mejor del mundo entre los procesos electorales. Y los resultados de eso pueden ser vistos por todo el mundo. Afortunados aquellos que tienen suerte de venir por acá y luego ir a otros países a ver cómo son los procesos electorales en otros países que hablan mucho de Venezuela. Por ejemplo, en Colombia basta una fotocopia para ir a votar. Aquí no. Huella dactilar, cédula de identidad, cuaderno de votación, una máquina electrónica que en verdad, mira, fíjate que fueron tan perversos que ellos incendiaron los depósitos donde estaban todas las máquinas de votación. Y nuevamente fueron sorprendidos, sorprendidos por la eficiencia del CNE, por la eficiencia de sus trabajadores, máquinas nuevas en todos los centros electorales. No han dado ningún tipo de problema y los resultados los tendremos hoy a las 8 de la noche, 9 de la noche, cuando ya esté concluido el proceso. Y estos observadores internacionales, mujeres y hombres, podrán afirmar ante el mundo lo que vieron aquí en Venezuela. Se demuestra una vez más la Unión Cívico-Militar con el despliegue del Plan República. ¿Cuáles son sus palabras? Así lo establece en nuestra Constitución y las leyes. La Fuerza Armada es el ente encargado de la seguridad en los distintos centros. Fíjate que la Fuerza Armada toma las escuelas, en algunos casos, 4, 5 días de anticipación. Esta vez fue con una semana porque teníamos ya información que podía haber algún tipo de sabotaje en algunos centros. Afortunadamente no ha habido. Pero ahí está la presencia de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahí chequeando, supervisando, ayudando a la gente que tiene dificultades para caminar, para estar ahí en la bioseguridad, en los mecanismos de bioseguridad. Todos protegidos. Estamos acá precisamente por esa estructura monolítica de Pueblo y Fuerza Armada. Empujando todo por un mejor país. Creo que cumplimos una gran jornada en el día de hoy. Y si Dios mediante, así será, finalizando la tarde-noche, tendremos los resultados de una extraordinaria jornada electoral, democrática, soberana, de un país que ha gritado a los cuatro vientos que es libre, soberano e independiente y de un pueblo que no se rinde. Presidente de acá de Monagas, ¿cuál es su llamado? Su llamado final a la gente que no ha salido a votar aún. ¿Cuál es su llamado? No, bueno, pero yo creo que si están saliendo muchísimo más de lo que algunos se aventuraban a decir, que no iba a haber presencia en los centros de votación. Al contrario, hay muchísima presencia, hay muchísimo ánimo. Y el que no vaya a votar, le está dejando a otros que decidan por él. Porque todos están participando. Los 20 millones y tanto están participando. Y ellos deciden, las personas deciden cómo participan, votando o no votando. Es muy sencillo, pero todos están participando. A todos se les está dando la misma oportunidad, la misma... No solo a la oportunidad, sino se abrieron las paredes para que votara todo el que quisiera votar de acá la ley y a nuestras leyes. Y así está ocurriendo en toda Venezuela. Quien no quiera votar, que son los menos, por razones políticas, la historia los llevará dentro de algún tiempo a decir, ay, volvimos a hacer lo que hicimos en el 2005. Le dejamos las puertas abiertas a otros. Y eso de las puertas abiertas la aprovecharon. Y nosotros, en verdad, todo lo que ocurra a partir del 5 de enero será gracias a nuestro pueblo, gracias a una gran fuerza de conciencia popular que hay ahora. Y el 5 de enero habrá una nueva Asamblea Nacional, una nueva Asamblea Nacional que tendrá lo que establece nuestra Constitución, 5 años de vigencia. Cuando haya próximas elecciones, cuando haya próximas elecciones en el 2025, serán 5 años más. Eso es lo que establece nuestra Constitución. Nuestra Constitución en ninguna parte dice que podrás prorrogar tu mandato, que podrás quedarte porque tus amigos quieren. Es la democracia y es la Constitución. ¿Candidato, se respetarán los resultados de estas elecciones parlamentarias? Yo espero que sí. El chavismo siempre lo ha hecho. Hemos siempre respetado los resultados y participamos y hemos perdido. Hay quienes participan, no tienen buenos resultados y después dicen que no reconocen los resultados. Ojalá eso no ocurra en este momento y ojalá se imponga la cordura, se imponga la realidad. Este pueblo que está votando, saliendo a votar masivamente en paz, merece respeto. Y el mayor respeto es reconocer los resultados. Gracias a ustedes. Palabras del primero vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y candidato a voto lista nacional, Diosdado Cabello.